¡Hola chicos! Hoy les enseñaré a llenar el FUAS. Primero nos tenemos que meter a la página FUAS.cl. Nos aparecerá esta pantalla. Pinchamos acá donde dice postula ahora y se nos abre otro formulario con todas las becas que podemos postular. Ponemos iniciar sesión y si no tienen su usuario creado lo pueden crear. E ingresamos. Una vez ingresando podemos llenar tres formularios. El primero sirve para postular a la gratuidad, la beca de excelencia académica, beca bicentenario, al fondo solidario, al CAE, a la beca Juan Gómez Milla, Juan Gómez Milla Extranjeros, beca para estudiante en situación de discapacidad, beca nuevo milenium, beca excelencia técnica, beca puntaje, prueba de transición para la admisión universitaria, beca para hijos de profesionales de la educación, beca articulación, la VAES que es la famosa tarjeta Junaed y la beca de continuidad de estudio para instituciones que están cerrando. También tenemos la inscripción a la beca vocación de profesor. Y finalmente tenemos las becas de reparación. Nosotros vamos a llenar el formulario para postular a gratuidad, becas y crédito. Mis datos personales están automáticamente acá al igual que mi fecha de nacimiento. Para las demás opciones se nos despliega una lista para poder elegir. El nivel de estudio es muy importante. Si ustedes egresan de la educación media, el año 2020 tienen que poner educación media completa. Y seguimos llenando. Si ponemos acá que somos chilenos, se nos despliega una pregunta que si pertenecemos a algún pueblo originario. Y finalmente tenemos que responder con sí o no esta. Yo voy a poner que sí para poder mostrarle en discapacidad las preguntas que se le hacen. Seguimos llenando con los datos personales, los de contacto. Acá tenemos el código de área del teléfono fijo y los celulares, la dirección del grupo familiar. Otro punto importante. Los antecedentes académicos de enseñanza media. Acá tenemos que seleccionar a qué tipo de establecimiento asistimos. Y poner un NEM. El NEM se calcula con los promedios de los cuatro años. Entonces, como hay personas que no han egresado cuarto medio, tienen que poner un promedio en cuarto que sea aproximado. Después, esto se soluciona cuando la institución manda al Mineduc las actas de nota y se cambia automáticamente. Y los antecedentes académicos de nivel superior. Si nunca han ingresado a la educación superior, les da la opción de sin matrícula en educación superior. Y año de matrícula 2021, que sería el próximo año que ustedes piensen estudiar. Si cuentan con alguna cuenta para la educación superior, sí o no. Y si cursaron los cuatro niveles de enseñanza media en Chile. Seguimos avanzando y ahora vamos a los datos familiares. Acá tenemos que llenar con los datos personales de todo el grupo familiar. Y nos dicen que se consideran integrantes del grupo familiar. Todas aquellas personas que vivan en una misma vivienda, realicen habitualmente una vida en común y comparten el mismo presupuesto de alimentación, independientemente si existen o no vínculos o parentesco entre ellas. Si una persona se va de su casa y la ausencia supera los nueve meses, no deben considerarla. Y los estudiantes que no residan en el domicilio familiar, pero dependan económicamente del grupo familiar, si se considera. O sea, por ejemplo, usted tiene un hermano que se fue a estudiar a Santiago, ya no vive en su casa, pero si depende económicamente de sus padres, si deben ponerlo. Entonces, acá agregamos familiar. Nos pide Ruth, nombre, apellido paterno y materno, el parentesco que tienen conmigo, el estado civil de la persona, a qué se dedica y el nivel de estudios. Llegamos a la parte más complicada de llenar, los ingresos familiares. En esta sección del formulario debemos siempre considerar que se ingresa el promedio mensual por cada ítem que se explica más abajo. Esto quiere decir que se suman todos los ingresos por cada ítem del año 2019 y se divide en 12, para sacar así un promedio mensual. Y lo mismo para el año 2020, pero se divide en 9 o 10, dependiendo cuando llenen el FUAS. Comenzamos a llenar los ingresos del grupo familiar. Tenemos el año 2019 y 2020. Yo voy a partir con el 2020 para explicarles por qué se divide en 9 o en 10. En sueldos, se debe ingresar un promedio mensual de ingresos brutos, esto es muy importante, ingresos brutos, percibidos durante el año, descontando las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio, que viene siendo salud, AFP y el seguro de cesantía, que son aproximadamente el 20%. En este punto, se debe considerar bonificaciones especiales tales como aguinaldo o bonos extraordinarios. Un ejemplo de esto. Juanito ganó mensualmente el año 2020. Estos los sueldos que les voy a decir son brutos. Enero, 0. Febrero, 0. Marzo, 500.000. Abril, 450.000. Mayo, 520.000. Junio y julio, 0. Agosto, 600.000. Y septiembre, 580.000. Si sumamos todos los meses, tenemos un resultado de 2.650.000. A esto le descontamos el 20% correspondiente a los descuentos legales que ya mencioné. Nos da un monto de 2.120.000. Este monto, si llenamos ahora en el mes de octubre, el FUAS se divide por 9, dando un promedio mensual de ingresos de Juanito por concepto de sueldo de 235.555. Ese monto va acá a la casilla. Como ya les expliqué en el año 2020 con el ejemplo de sueldos y por qué se divide en 9 en 10, ahora vamos a hacerlo con honorarios en el año 2019 también con un ejemplo. En honorarios se debe ingresar el promedio mensual de ingresos brutos correspondiente a las boletas de honorarios emitidas durante el año, descontando este valor total un 30%, que corresponde 10% a la retención obligatoria de las boletas y un 20% a las cotizaciones previsionales. Por ejemplo, Pepito prestó servicios mediante una boleta de honorarios en el año 2019 por los siguientes montos. También son brutos. Enero y febrero, cero. Marzo, 600.000. Abril, 800.000. Mayo, 100.000. Junio, julio y agosto y septiembre, cero. Octubre, 80.000. Noviembre y diciembre, cero. Sumamos todos los meses teniendo como total 1.580.000. A esto le descontamos el 30% que nos menciona y nos da un total de 1.106.000. Este monto se divide por 12 porque ya es el año 2019 y ya pasó, dando como promedio mensual de ingresos de Juanito por concepto de boletas de honorario, un total de 92.166. Eso va en la casilla. Seguimos llenando las casillas y nos vamos a pensiones. Acá se debe ingresar el promedio mensual de ingresos brutos percibidos por conceptos de pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia, orfandad u otra. En el caso de las pensiones de vejez o jubilaciones, se deben descontar las cotizaciones previsionales de carácter obligatorio si existieran. Los ingresos por pensiones deben incluir todos los tipos de pensiones, como ya dije, tales como vejez, invalidez, básica solidaria, desgracia, de sobrevivencia, de orfandad, de regímenes especiales tales como exonerados políticos o ley de Valich y Montepío. Actividades independientes. Son todos los ingresos no especificados anteriormente, los cuales pueden provenir de actividades formales e informales. Por ejemplo, actividades formales se consideran los ingresos obtendidos por arrendar o subarrendar un vía raíz, casa, departamentos, parcelas, propiedades, agrícolas, locales comerciales, estacionamiento, etc. Y por otra parte, en las actividades informales se deben considerar, por ejemplo, los ingresos a los temporeros sin contrato, trabajador de casa particular sin contrato, jardineros, vendedores ambulantes, etc. Y también se debe ingresar un promedio mensual percibido durante el año. Como nota, no se consideran como ingresos, becas y subsidio al Estado, aporte de fundaciones o el apoyo de municipalidad. Si en el grupo familiar se tiene una pyme que está legalmente constituida, la información por conceptos de ingresos se lo deben pedir al contador o a la contadora de la empresa. Como les mencioné al principio, yo puse que sí en mi antecentes personales en esta pregunta para poder mostrarles lo que les preguntan en el tema de discapacidad. ¿La fecha de nacimiento? Todas son preguntas de sí o no. ¿Tiene ceguera o dificultad visual de forma permanente? ¿Tiene sordera o dificultad auditiva de forma permanente? ¿Tiene mudez o dificultad en el habla de forma permanente? ¿Tiene dificultad física de forma permanente? ¿Tiene problemas mentales de forma permanente? ¿Tiene problemas psiquiátricos de forma permanente? ¿Puede salir solo a la calle sin ayuda o compañía? ¿Puede hacer compras o ir al médico solo sin ayuda o compañía? ¿Puede bañarse, lavarse los dientes, peinarse o comer solo? ¿Puede moverse o desplazarse solo dentro de la casa? ¿Puede controlar completamente sus esfínteres? Terminando de llenar el apartado de discapacidad, ya estaríamos listos. Tenemos los datos faltantes, que yo no tengo ninguno porque viene completamente el fuad, pero si a ustedes se le olvidó poner algo, ahí va a salir cuántas cosas les faltan y específicamente qué es. Ustedes pinchan y les direcciona automáticamente. Entonces, su formulario está listo para ser enviado. Para finalizar, ingrese su root y contraseña. Entonces bajamos, está el root y la contraseña y tenemos que aceptar los términos de condición. Ponemos finalizar y ahí el fuad se envía. También les llega un comprobante o lo pueden descargar al finalizar de postulación a los beneficios. Eso sería todo. Que les vaya muy bien. Si ya enviaron el fuad, tienen el comprobante y justo se dieron cuenta que en los sueldos dieron vuelta los números o consideraron el sueldo del año, no el promedio mensual. No se preocupen porque lo pueden solucionar. Pinchamos acá, nos da una lista desplegable que queremos cambiar y acá ponemos que efectivamente era la información de verdad.